amigos qué tal cómo están espero que se encuentran bien pues el día de hoy lo dejo este vídeo este vamos a dar un recorrido aquí en un mall o centro comercial de guatemalco guatemala verdad así que pues amigos espero que les guste en el vídeo y este saludos a todos ustedes verdad este principalmente a los países que están en eeuu saludos a todos ustedes saludos a todos los países que están en florida en west band beach en lakeport en miami en orlando también saludos a todos ustedes este saludos también a nuestros próximos que están en locales así que pues échenle ganas amigos y saludos a todos nuestros países que están en fort mayers saludos a todos ustedes verdad sé que pues quizás hay muchos ya saben en este lugar verdad pero si no pues ahí éste he hecho un vistazo verdad así este el pueblo de uno pues yo creo que a veces éste hay varios cambios también verdad ya que pues muchos de los paisanos verán que ya llevan tiempo en eeuu así que pues ahí pues lo dejo este vídeo verdad y también este saludos a todos ustedes los que están en virginia también saludos a todos los paisanos de guatemaltecos que están allá que están echándole ganas también verdad y hay muchos paisanos que están en nueva york saludos a todos ustedes y también saludos a todos nuestros paisanos matematecos que están en diferentes países verdad ya que pues estamos expandidos verdad en cualquier país así que pues un saludo para todos ustedes y también este los motivos también verdad esta que le echen ganas también verdad ya que pues muchos este paisanos que salieron con propósito verdad este de realizar un sueño verdad así que pues échenle ganas a amigos echen ganas y así éste van a cumplir su sueño y así regresar este pronto a su tierra verdad así que pues ánimo si echen ganas échenle ganas y pues éste también éste saludos a todos los amigos que miran este vídeo verdad ya que pues hay muchos amigos que miran de méxico de el salvador de honduras también y éste de cualquier país también éste han este reportado a los amigos de españa también es también de éste Italia también han reportado algunos amigos que también son guatemaltecos que miran hasta allá saludos a todos ustedes y pues éste gracias también por el apoyo que han brindado este canal ya que pues está empezando este canal así que pues éste agradezco mucho su apoyo también espero que pues siguen sigo contando con su apoyo de ustedes y solamente así pues este canal va a crecer verdad ya que pues sin ustedes pues este canal no sería nada verdad así que pues gracias por su apoyo también y pues este y pues también éste si todavía no estás suscrito a este canal pues si te gusta el contenido pues lo invito a que te suscribas verdad ya que pues sería un honor para mí este que te quedas aquí en este canal verdad este así que pues dejan en los comentarios también en los comentarios también en los comentarios también verdad verdad este si gustan ver algún tipo de videos o un lugar verdad y pues ahí vamos a estar subiendo así que pues amigos pues gracias por su apoyo y este seguiremos trabajando para subir otros videos por ahí verdad ya que pues pues de eso se trata verdad voy a tratar de subir videos para este canal y así este también este ustedes pueden ver verdad también este ustedes pueden ver verdad y pues así es como terminamos el recorrido verdad pues así es como se ve el lugar aquí en Guotenango ya que pues pues quizás como les digo verdad muchos conocen el lugar pero pues ahí echan otro vistazo de vuelta verdad así que pues amigos así es como terminamos el video y pues este lo dejo unas fotos aquí de Guatemala verdad para que pues aprecien ahí el lugar así que pues saluditos ahí y bendiciones y y y y y y